Hola, ¿cómo están? Soy Adriana Ciso y hoy, en conjunto con la Cruz Roja Peruana filial a la equipa, les enseñaremos a bailar marinera. Primero comenzaremos con el pañuelo, el cual lo doblaremos hacia la mitad. Cubrimos nuestro dedo del medio y lo estiramos. El movimiento que vamos a hacer es en forma de ojo. Así, arriba y hacia abajo. Pasamos, giramos, bajamos, hasta la altura del pecho, volvemos a subir, volvemos a bajar y no olvidamos, sobre todo, lo más importante de la marinera es la sonrisa y la postura. Segundo paso, los laterales. Levantamos la pierna hacia la dirección que vamos, en este caso la derecha, y pisamos con la punta. Cambiamos, 1, 2, 3, izquierda, 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 1, 2, 3, levantamos hacia el costado. Derecha, 1, 2, 3, y lo hacemos en círculo. Derecha, 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 cambiamos. Izquierda, izquierda. Tercer paso. Estos son los zapateros, hoy aprenderemos 3. El cepillado de costado. Para esto, estiramos la pierna, doblamos a la altura de la rodilla y estiramos, 1, 2, 3, cambiamos de pie, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y mantenemos los dedos hacia abajo, perfilando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Segundo zapateo, taco, taco. Para el taco, taco, flexionamos la rodilla y golpeamos dos veces hacia el suelo. Regreso, 1, 2, regreso. 1, 2, regreso. 1, 2, regreso. 1, 2, mujeres. Botamos la cadera. Tira, y la cara. 1, 2, hacia donde va la cadera. Barones, de frente. 1, 2, 1, 2. Tercer zapateo. Puntas. De la misma manera, levantamos la pierna y golpeamos dos veces flexionando los dedos. 2, y las mujeres. En los balones simplemente la punta, uno, dos, uno, dos, derecha, izquierda, uno, dos, uno, dos, y no olvide las caderas, uno, dos, salimos, cambio. Una vuelta, movemos el pañuelo, triunfo, zapateamos, reaquillado, cambiamos, lateral, lateral, bajo, marquemos la música, lateral, punta, una vuelta, baja, una vuelta. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado y no lo olvides, quédate en casa bailando Marinette.